Música Aunque se vino la soñita y los trenes sucedieron Los cables que se rompieron, reventados son ahorita Y ahí llegó la lucecita, con ella está la tensión Con los copangos y el sol que interpretan Probadores, hoy señoras y señores que se leen de la función Música Los compadres en persona, empiezo a torcer la hebra Ahora que se celebra la fiesta de esta patrona Se engalanan y se coronan Y digo con gran respeto, con gusto Yo lo interpreto Ante el público presente Para alegar el ambiente con soda de peñoneto Música 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 Aquí están sus servidores Para servirles ahorita Y dámosle a la virgencita que cuide a sus moradores Música Con cantos, rezos y flores Música Música Y misas con gran respeto Música Aunque soy al alto aumento Música Pero no ganó la sanción Cantando de a la patrona Y hay que pedirle a la gönder Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si me perturbo, es honesta, precisa en la ocasión, con un jarabe o un sol, al hacerlo con empeño, que viva el sol aliveño, que viva nuestra función. Gracias por ver el video.